¡Hey! ¿Qué pasa mis atras de YouTube? He estado en un nuevo episodio para el canal secundario Y bueno, hoy vamos a ver Mike Dragon El séptimo episodio Y el octavo, y bueno, vamos a ver Cómo anda en este capítulo Y hay un cangrejo, ¿Tenés la playa? Bueno, vamos a verlo, no lo escuchemos más Y vamos a verlo ¡Uy! ¡Uy! Se salvó ¡Oh, qué lindo! ¡No hay ganas de matar! ¡La verdad, Kobayashi! ¿Qué salió? Entonces saben igual ¿Se supone que estos trajes de baño son para mostrar carne? ¿Qué? ¿Te queda un poco chico? ¿Ah, sí? ¿Qué piensas, Shotakun? ¡No sé dónde mirar! Aquí está mejor Ya ni sé qué decirte, pequeño ¡Perdón! ¿Mi señorita? ¿Sí? ¿Puedes venir con ellos? ¡Oh, su traje de baño es muy revelador! ¡Ay, por qué! Y iba a decir lo mismo Guante Bueno, vamos a verlo desde acá Este... 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 Si no lo notaron, Luko y Fatmir no tienen cola ¡No! ¡Por fin regresé! ¿Trajiste uno de repuesto? Solo son mis escamas Ah, entonces también ¿Pueden hacer trajes de baño? Sí, aprendimos cómo son en internet Bueno, si yo fuera ustedes también me haría unas así Yo solo quiero jugar ¡Excelente idea! ¡Vamos a jugar! ¡Kobayashi-san! ¿Qué harás tú? No mucho ¿Qué pasa, Kobayashi-san? Luces desanimada todo el día La verdad es que no me gusta mucho estar en la playa ¿Por qué? Ay, ¿eres tan sincera? Pues hace calor, te quemas y la arena es molesta Yo opino lo mismo Prefiero estar bajo un techo Si no les gusta, entonces ¿por qué vinieron? Bueno, pues... Porque no tengo mucho que hacer este verano Y mi jefe me pidió que cuidara a su hijo, Ashotakun Supuse que sería divertido que todos viniéramos juntos ¡Ya sé! Actúas como una sundere, ¿no? Te equivocas ¿Por qué? Yo solo quiero jugar Bien, entonces... Entonces... No se espera la gana por jugar Primero el filtro solar Como solo una especie inferior se puede quemar si no usan esta crema Yo te salvaré, Kobayashi-san Te propasa si te largas Bueno, Shotakun, ¿me ayudas? Toma Adelante Vamos Muy sexy Demasiado por un chico De hecho, hasta ya sentiría vergüenza Entonces, acuéstate Es que es dorado ¿Y bien, Shotakun? ¿Y en qué cosa? ¿Lo estoy haciendo bien? No... Ni que eres un demonio, ¿lo sabías? ¿Por qué siempre intentas seducirme a esta hermana? ¿Qué cosa? ¿Por qué no dejas de ser un dragón e intentas ser un demonio? Yo solo quiero jugar ¿Rompamos las sandías ciegas? Yo quiero Va a pegarle a alguien Demasiado lejos Un poco a la izquierda ¿A quién va a golpear? Sí, sí, adelante Bien Ah, le va a dar Parece que iba a romper la cabeza de alguien Oh, shit ¿Cómo? Sí Impresionante, Kana Destroza esto por completo esa sandía Sí, qué bonito Quiero nadar ¿Cómo te va a quedar? Bien Pues sabemos No se alejen mucho de aquí, ¿sí? ¿Y por qué no? Es peligroso Tienes razón En el mar habita el terrible Leviatán Esa vez en la que casi me mató fue todo un desastre ¿Qué hiciste? Lo confundí con otro monstruo marino y se enojó No soy ninguna No es por eso Si te ahogas, nadie te puede ayudar Claro, los humanos no pueden respirar bajo el agua, ¿verdad? Ay, son tan tiernos ¿Tú no respiras, Toru? No lo sé Nadar hasta que me canso me hace sentir muy bien Entonces tiene branquias No entiendo Taro-sama Hagamos una carrera hasta allá De acuerdo, Kana Caballecita, tú danos la señal Bien En sus marcas ¿Listas? Ya Olvidé decidos que se contuvieran Ya Está mal, Kana Impresionante Taro-sama Ya no se excedan Perdónanos Bien Ya es hora de que almorcemos Bien Che Cangrema haciendo señas ahí Muy buen provecho De nada No lo sé Kobayashi-san ¿Qué pasa, Kobayashi-san? Nada Es que ese hombre se ve idéntico a cuando yo era niña ¿Idéntico? Sí Cuando yo era niña Mi familia me traía muy seguido a pasar el rato Familia Mátalos 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 ¿Qué ocurre? What the fuck? Nada Kobayashi-san ¿Puedes contarme más sobre Cómo es que era tu familia? Solo si no te molesta Bueno Creo que tenía una familia normal Y luego tuve una infancia normal Cuando crecí me enviaron a la universidad Y al terminar me independicé y me fui a vivir sola De vez en cuando hablo con mis padres Para contarles cómo me va ¿Eh? Hace tiempo que no los veo Medio triste, ¿no? Entonces quieres decir que eso es una familia normal Creo que sí ¿Cómo es que Kobayashi-san pudo aceptar a alguien como yo? ¿Por qué alguien normal como Kobayashi-san me aceptó para vivir con ella? ¿Por qué? Porque tiene corazón ¿Eso quiere decir que los humanos en este mundo aceptarían a los dragones? Mátalos Los humanos son malvados Mátalos a todos ¿Qué te pasa, Toru? ¿Ah? 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 No es nada Solo Estaba pensando que Me gusta mucho estar aquí Sí Toru ¿Puedo montarte? ¡Ey! La cara de Shouta Es lo más gracioso Esto se siente increíble Hace mucho que no hacía esto ¡Qué emoción! ¿Va a pescar? Apuesto que va a pescar algo súper grande que se va a llevar la caña Toru ¿No extrañas tu hogar a veces? La verdad no lo extraño Yo me di cuenta de que Después de lo que hablamos me dieron ganas de ver a mis padres De vez en cuando tengo ganas de verlos Pero luego se me pasa ¿En serio? Pero te ves preocupado A mí me encantaría poder presentarte a mis padres ¿Y por qué no lo haces? No puedo ¿Por qué no? Porque te matarían al verte Suena violento Pero tiene sentido si hablamos de dragones Ya sé Tal vez como lo ven mis padres Yo soy la rara Por querer tanto a los humanos ¿Es triste? ¿Tú en la saliva? ¿Y un pájaro atrás de eso? Todo de estas cosas Es difícil Y además Triste Entiendes la diferencia Entre Oír palabras Y escuchar al otro Hace que sea consciente De que vivimos en mundos diferentes Medio grande ¿no? Solo por eso Atesoro el tiempo Que estamos juntas Y lo que vivimos Creo que eso Es lo que ocurre Cuando te independizas ¿Independi qué? Si Descubres que las cosas Son muy diferentes ¿Dices Que me volví una adulta? ¿Quién sabe? No estoy segura La mayoría de las personas No busca ser adulta Solo dejan de actuar como niños ¡Oh! Pescaste algo Kobayashi-san Se va a llevar la caña Es chiquitísimo Es chiquitísimo ¿Vamos a casa? ¡Sí! Era chiquitísimo La verdad es que yo pensé Que iba a ser algo súper grande ¿Puede ser artificiales? ¿Loli? Los gané en un sorteo En el distrito comercial Tiene pinta que se nos sorprendió Y va a ser una tremenda mierda ¿Qué caca? ¿Y ya? Sí ¡Un dragón de verdad Es mucho mejor! ¿No? ¿Qué va a hacer? Va a destruir todo ¡Loco! Bueno Al menos es bonito Impresionante Toru-san ¡Qué vida! ¡Qué vida! ¡Qué vida! No No entiendo Lo que intentas decirme Broma que había subtítulos Pesado 7 ¿Qué hay acá? ¿Qué rayos es esto? La fila para el comiqueto Bueno Acá vamos a dejar el episodio Porque si no se me va a alargar Y así dentro de poco Tengo que ir a comer Y bueno Espero que os haya gustado mucho el video Denle like Si no me moleste a suscribirse En el próximo video Que va a ser en un ratito Porque ahorita lo voy a subir Y voy a subir el siguiente Voy a grabar el siguiente Y bueno ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!